...hola, buenas tardes, soy José Carlos, alias Johnson... ...estamos aquí en la escuela de verano de Jorge Guillén, del Palo... ...también han venido hoy los del Torcal... ...hemos hecho un encuentro sociocultural... ...está bastante bien como habéis visto... ...ha habido encuentros de fútbol... ...hay talleres culturales, talleres de grafitis... ...música por supuesto, cine... ...y un saludo muy fuerte a futbolcarrasco.com ...y si fueras una luz en el cielo... ...dejarías en el paro al sol... ...si fueras una luz en el cielo... ...si fueras como el viento en la arena... ...llegarías hasta el corazón... ...de quien se esconde como yo... ...y si fueras solo la mitad... ...te sobraría otra mitad... ...vas a creer... ...que eres de verdad... ...y si fueras para toda la vida... ...si tú fueras para toda la vida... ...tú serías la persona más feliz... ...te quiero para toda la vida... ...yo te quiero para toda la vida... ...tú serías la persona más feliz... ...y si fueras para toda la vida... ...tú serías en el tiempo... ...y si fueras una luz... Si fueras una luz en el cielo Dejarías en el paro al sol Si fueras una luz en el cielo Si fueras como el viento en la arena Llegarías hasta el corazón De quien se esconde como yo Si fueras solo la mitad Te sobraría otra mitad ¡Puro que rezo mucho más! ¡Puro que rezo mucho más! ¡Puro que rezo mucho más! Hola, buenos días a todos los amigos de futbolcarrasco.com Estamos hoy en las concentraciones de las escuelas de verano Como veis tenemos tres equipos diferentes Uno de color naranja, que saluden Otro el equipo azul Y otro el equipo verde Todos ellos representan a las escuelas de verano Diferentes puntos de Málaga Se han reunido hoy en un encuentro aquí En el Instituto del Palo Y bueno, se han divertido Lo han pasado muy bien Y todos ellos conocen la página web de futbolcarrasco.com Y a todos sus amigos les quieren mandar un saludo a... ¡Fútbolcarrasco.com! ¡Fútbolcarrasco.com! ¡Fútbolcarrasco!